Con el objetivo de fomentar el uso del autobús urbano en Chiclana, Ayuntamiento y Concesionaria del Servicio han lanzado un conjunto de novedades de cara a este verano. Gracias a él, el consistorio prevé que unas 300.000 personas hagan uso de ese transporte público, una cifra mayor a temporadas estivales anteriores. El concejal de Tráfico, Agustín Díaz, ha sido el encargado de dar a conocer este plan, que pasa por reforzar la flota, horarios y descuentos para facilitar que chiclaneros y visitantes opten por el autobús urbano para desplazarse desde el centro al litoral y entre las barriadas. Hablo desde el convencimiento que lo que nosotros estamos aportando y la empresa concesionaria aporta para la ciudad es bueno. Y desde ese punto es desde el que hago el llamamiento para que se haga uso, sobre todo en verano, porque como todo el mundo sabe, nuestra población se triplica y cuadruplica, pues que se haga uso del transporte urbano que es seguro y eficiente. Y eso lo puede corroborar cualquier persona que haga uso de él. En cuanto a los descuentos, como ya se anunció la pasada semana, jóvenes y mayores serán los grandes beneficiados. Para los primeros, la tarjeta joven les permitirá utilizar el autobús gratis durante las noches de los fines de semana. Y gracias a su tarjeta especial, los mayores podrán seguir cogiendo el autobús por 28 céntimos. Oye, que si los usuarios responden a lo que estamos poniendo encima de la mesa, desde el ayuntamiento sé de sobra que incrementaremos toda la frecuencia que haga falta porque esto es la pescadilla, se muere la cola. Alguien tiene que dar el primer paso, en este caso lo da el ayuntamiento, y si los usuarios responden, pues el año que viene tendremos más servicios. Cabe recordar que los usuarios con tarjeta monedero tienen un descuento del 30% en sus viajes. Este conjunto de medidas ya están en funcionamiento, según ha recalcado Díaz y Rodríguez durante la rueda de prensa.